¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver qué nos dice la gente, ¿ya? Eh, pero no hay otra vez que atravesar la hierba alta Dice que se centra en mejoras de investigación ¿Qué? ¿Qué? No sé ni qué dice Como yo soy entrenador no me queda otra que usar repelentes Para atravesar las zonas de hierba alta Cuando lo usas no te parece un Pokémon salvajes ¿Sabes? No voy a aquí a decir Cosmo que viene de un lugar muy lejano De un Pokémon muy poco común ¿Ok? Eh... ¡Maj! 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 ¡Ese pequeño oculto que no puede! ¿Una vez lo uso? ¡Ja! ¡Qué verga! A ver... Estoy viendo que también tengo un cheat Que es para que el texto vaya más rápido Y el problema es que va demasiado rápido Y no lo leo Así que voy a intentar hacerlo más despacio después Por ahora no Eh... ¿Puedo pedirle por favor? Me gustaría que no le haces a nadie este pequeño Es un secreto Ya, entendí Es un secreto Ya, pasamos rápido No quiero pasarlo rápido Pero como ya se pasa rápido Pues pasámoslo rápido ¿No? Hagámonoslo hacia el juego ¿Ya? Eh... A ver, entonces ¿Vale? ¿Vale? Salvos, eh Ahí había un duelo Pokémon Y no quiero Y no quiero Así que Veamos que me dicen por aquí Los compañebros Compañebros ¡Qué susto! ¡Qué susto! Te juro que me asusté Carajo Vamos, Rockrub Súbrame con todas tus ganas No te contenidos ni un poquito Este cuerpo cerrando Lo cuenta Serrano ¿Serrano? Pero si eres costeño, güey ¿Qué carajos? Bueno, no importa Supongo que en otros países Serrano es costeño Y en mi país costeño Es de la costa Bueno, no sé En fin Eh... No es que haga la mejor ayudante del mundo Pero hago todo lo que pueda Para hacer su hospitalidad Si fuese entrenadora Podría hacerle de alguna utilidad Ok ¡Rrrr! No, no Jotter No sé qué pasa Que a veces se traba así tan feo Pero bueno Eh... Eh... Sueles haberse investigaciones Sobre movimientos En el interior del laboratorio Como puedes ver Parece que me va a tocar Reparar el techo otra vez Da igual cuánto laven en su bata Siempre estará... ¿El arrastre? Eso es remontar la ropa A dos de la mía Así que siempre tengo que comprar Batas nuevas ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Qué buena, eh Está buenísima esta Lilia, eh Vamos a poner debadito Tiene unas curvillas ¡Eh, ja, ja! No, mentira Pobrecita, eh Estoy aquí de pedófilo Con una niña de Unos trece años Doce años, será Yo tengo Sí, ese más alto que yo Así que Unos trece Doce En fin ¡Eh, qué bonito el laboratorio, eh! O sea, es el laboratorio ¿Verdad, señor? ¡Eh! ¡Ven atrás! Un... Córsola Y un... Corazón No sé cómo ser Buenas tardes Buenas, Trinity Muchas... Puta madre A ver No soy nada Soy su ayudante, ¿no? Es lo que menos que pudiera ser Rauro Estaba muy platórico La investigación va bien tan popa Ah, no Eso lo decía Kukui Bueno, en fin Déjame te aportar un segundo Y, varón Digo Mujer Bueno, ¿qué te parece mi nivel de moral? No está mal, ¿no? A lo que íbamos Por fin he llegado a lo que quería enseñarte ¿Verdad? Rauro ¿Esto? ¡Hay que ver! Hay que ver, Lilia Me da ayuda Te quedas ahí plantada Y yo tengo que hacer todo el monólogo Por favor, señorita Verás, mi intención es Interregarte a tu Rotom En tu Pokédex ¿Eh, qué? Sí, sí En realidad es muy sencillo El estragón es estudiar principalmente por energía Rotom es capaz de integrarse con facilidad En máquinas y dispositivos Electrónicos Exacto Y aprovechar este extraño poder Hemos diseñado esta Pokédex Como la nueva generación Para que Rotom viva dentro La Rotomdex Una nueva media de comunicación Entre Pokémon y... ¿Y tú, amiga mía? Puedes ser una de las primeras Que tener un... Ha sido Kukui Ha sido Kukui Y está hablando como... Como la chica Bueno, en fin Haces sus acomodamientos Rotom Aparece Hola, ¿eh? Eh, bueno ¿No quieres sustar? Artibaro Rotom Aquí tienes tu Rotomido Tu nuevo hogar Y mejorado hogar Quiero que Dios lo quede Y que fueras como sin refuerzo Vamos, lo pillas El man está como que No, no quiero ser tu esclavo Pero bueno Pokémon siempre esclavizando ¿No? Enseñándonos cómo esclavizar animales Desde tiempos inmemoriales ¿Por qué van a necesitar la ayuda de Rotom? Mujer Pues acaba de llegar de Lola Así que necesitará una pequeña dudita Para no acabar perdida Por favor Por favor Por favor Rotom Te indicará Donde tienes que ir En todo momento Tan solo tocarlo Podrías ver el mapa De la región ¿Ok? Sí se ve más o menos el mapa Pero bueno Para que se vea así Full bien En 3D, HD Full HD Unling Mega Tengo que hacer Que la una pantalla Sea gigante Y la otra chiquita Así que no veo bien Aparte del Rotom Dex Pero bueno Por ahora está bien ¿No es cierto? Ya me acostumbraría a ver así Cómo se me ve de los chinos Que tengo Ese papelito Es un caguestro Bueno Ok Seguimos viendo aquí los bugs Del Crash Lock Es un Crash Lock O sea Por estas cosas Se llama Crash Lock Chicos ¿No? Como les dije Voy a grabar como unos 4 capítulos seguidos Así que no voy a ver estos comentarios Pero ya saben que pueden dejarme Alguna regla extra Que quieran añadirle Al lo que Por si acaso Sea algo interesante ¿Ya? Ok Eh Vamos a hablar de la Del corrido insular ¿No es cierto? Se trata de una aventura Eh Que quieran hacerse campeones insulares ¿No es cierto? Una experiencia única En la vida Hay 4 iras de la origen de LOL Y cada una tiene su propio Cajun El objetivo es superar las 7 pruebas Para conseguir su aprobación Ok ¿Qué me dices? ¿Te ves con ganas de embarcarte En esta aventura Junto a tu Pikipex? Porque si Si no Si que tienes potencial Ser un desperdicio Que te quedas en una casa tumbada Yo en tu primer combate Lo bien que te desenvuelves Así que puedes aprovechar El potencial De tus Pokémon Al máximo Eh De ley De ley señor Obviamente que sí hermano Genial A mi como erudito De Pokémon Toda la vida estudiando Por Pokémon Me encantaría ver Seguirte a la pista A lo largo De esta trepidante aventura ¿Vale? Todo va Esto es ley Seguir en el recorrido insular Así todo el mundo Sabrá De lo que estás haciendo Ok Ok Parece que los colores Que puse en el barco Coinciden un poco ¿No? Bueno Mira, mira Trinity Lo que tengas Buen viaje Vamos a ser Estas Recuerda entrenadores Ok Ok Supongo que en esta escuela Va a haber algo interesante Lo típico Como más o menos Como Blanco 2 Aunque también no lo jugamos Pero bueno Más o menos como Blanco 2 Que hay esos cuadros entrenadores Donde pasan cosas interesantes Recorrido insular 7 pruebas 4 Kakunas Matatas 4 Pokémons Dominantes ¿Será el nombre? No me acuerdo bien Pero bueno Ya saben que aquí Guardamos lo que hacemos ¿No? Hacemos lo que queremos Como Cartoon Network Y luego guardamos lo que hacemos A ver que es aquí ¡Olé! ¡Ve un Clefairy! ¡Ey! ¡Ey! También hay aquí Uno de estos Murcrows 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 Yo tenía un Murcrows ¿No es cierto? Recuerden chicos Recuerden ¿En qué serie? A ver Los que vieron mi serie Los antiguos de mi canal Quiero que me digan ¿En qué serie de Pokémon Tenía yo un Murcrows? ¿Ya? Si me lo dicen genial Si no pues ni Murcrows Que ni yo me acuerdo bien Como se llama el Pokémon Así que Bueno en fin Solamente quiero que me digan ¿En qué serie? ¿En qué serie teníamos Un Murcrows? Murcrows Murcrows A ver ¿Qué es esto? Antes de irme Antes de irme Quiero ver que hay aquí abajo Como pueden ver Se ve Full HD ¡Uy! ¡Ale! ¿Ale Poli-weer? ¿O es un Poli-wag? No, no es un Poli-wag Es un Poli-weer No es un Poli-wag 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 es Porque no tiene los ojos Estos dos No me acuerdo Cómo se llaman Estos Pokémon Que tienen Y son corazones Que la evolución Debería ser A la mola Y no la es Estúpidamente Pero bueno No puedo ver eso Supongo que son los Pokémon Iniciales Que se dan A los entrenadores Novatos Como yo Como yo Que soy una princesada Pequeña Mejor me callo A ver Entonces salimos Del laboratorio Que está roto Destrozado Aquí supongo Que hay Pokémon Sabía Pero esperemos Un rato Esperemos un rato A ver qué me sale Un Wiggle Un Wiggle Pero qué horrible Pokémon Qué horrible Lo bueno es que Pusimos Que una de las reglas Del Crashlog Es que sean Pokémon Solamente de la Lola O formas de Lola ¿No? Así que si no eres Una forma Lola Te vas al carajo Adiós Fuiste Pao Chao Guardamos Pao de Malta Basta Y vamos a ver Entonces Se supone que El centro Pokémon Es aquí Estoy en la ruta 1 Fuera hacia Lola Y es otra parte Ok Yo pensé que esta hierba alta Era la misma hierba alta Que la que atrapamos A nuestro Taloco Bueno Taloca Pero no Así que tranquilamente Puedo atrapar Un nuevo Pokémon En esta En este ¿Cómo se llama? En esta zona De hierba alta ¿No? Así que esperemos Que haya Pokémon de a Lola O formas de a Lola Para poder atraparlas Porque si en el segundo intento Me sale un Pokémon Que no sea forma Lola Te fuiste compañero Te quedaste sin Pokémon Así que Vamos de ahí Espero que lo hayas explicado bien En las reglas Ya vamos al capítulo 3 Y estoy seguro Que a mucha gente No le queda bien claro Las reglas Debe ser un Pokémon de a Lola ¿Sí? Un Pokémon de a Lola O una forma Lola Y si no Tengo un segundo intento En el cual Si es que no me sale Forma Lola O si es que no me sale Un Pokémon de a Lola Ya pierdo ese Pokémon ¿No entienden? Tengo un segundo intento Obviamente que si es que yo quiero Puedo atrapar el Pokémon este ¿No? Si yo quisiera Pero Si es que no quiero este Pokémon Tengo mi segundo intento ¿Ya? Como hicimos en Sexlock ¿No? Que si salía hombre Segundo intento Esto siempre va a haber En mi juego ¿No? Para aumentar la Probabilidad de diferentes Pokémon ¿Ok? Desperté No es ninguna ventaja Del juego ni nada Porque igual son Pokémon O sea No es que estoy eligiendo El Pokémon directamente Pokémon de a Lola Pokémon de a Lola Pokémon de a Lola Pokémon de a Lola Puta madre Bueno Bueno señor Me quiero hasta los cojones Creo que voy a reventarle Creo que voy a reventarle Si no fuera Porque si es que gano experiencia Voy a ganar experiencia Como imbécil Porque ahorita que lo pienso No quité el chido De la experiencia Pero bueno Para el próximo Caminito Lo voy a seguir Estoy seguro O para el próximo corte Si es que me acuerdo Por fin Por fin Yungos Mr. President El señor El señor ganador De las elecciones En Estados Unidos El señor querido El viejo y querido Donald Trump Bueno Cuando era bebé Después de evolucionar Y es Donald Trump de verdad Pero bueno La cosa es no matarle La cosa es no matarle Para atrapar Así que Me la juego Con un ecoboss Y Le bajé menos de la mitad Así que Confío en que Si le hago otro ecoboss Confío en que Si le hago otro ecoboss Puedo atraparlo Recuerde que Si el Pokémon Se muere En la batalla Yo lo puedo atrapar No es una regla básica De todos los bloques No es lo mismo Que el Pokémon Se muere en batalla El mío O de él O un salvaje Así que eso no cambia para nada A ver Pokémonita A ver Una Dola Trela Bien Bien Tenemos al señor Donald Trump Así que vamos a ponerle Un nombre gracioso Pongámosle Mr. President No Mr. President Suena como muy berriado Muy obvio A ver Es un Presidente gringo Estadounidense O sea gringo Aquí en Latinoamérica Los estadounidenses Ustedes le dicen Americanos Nosotros le decimos Gringos Porque nosotros También somos Americanos Hijos de mil No solamente los gringos Así que a los gringos Les decimos gringos Así que se va a llamar Gringo Gringo Virgo Si han visto videos De De Whatafuck show O algo así Sabrán que los sudamericanos Hacemos esos chistes Con los gringos Así que se va a llamar Gringo Virgo Virgo Gringo Roel Ya basta Me entrará Pero Eso significa gringo De la verga Pero lo decimos en inglés Gringo Virgo Ok Es un chiste Este quedó Es muy gracioso Para ustedes Porque son Europeos Así que bueno En fin Por ahora Estoy seguro Que mis amigos De México Chile Por ahí Me entenderán Más o menos Eso es el chiste Así que bueno A ver señor ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear perra? Bueno Primero vamos a ver Que Pokémon están Porque si estoy sin vida Voy a sufrir Así que Será Siempre voy a guardar Chicos Van a haberme guardado Unas diez veces Por capítulo Porque no quiero Que explote el juego Y pierda todo Mi 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 Avance del juego Así que vengase Compañébrio Pero Puro Puro Enandos O sea Esto no es chiste Todos son Un chiste Son muy chiquilines No quiero aquí Estar de saltacunas Porque soy la chica Y de manera Es un chico ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama esa cosa? Es el que evoluciona En eléctrico ¿No es cierto? Groobing Acuérdate Groobing Groob ya Me sé Memoria fotográfica La cosa es que Es un tipo insecto Así que vamos a Mandarle mi Pokémon Tipo Volador Para que le haga un picotazo Y le saque Su rebati madre La reflexucha De su madre Oh shit No me hizo nada Uy Me bajó como Cuatro No vi Me bajó Tres puntos Dios mío No tengo que ir A la ambulancia A un hospital Después de esto Adiós Uy se murió El pobrecito La evolución De este Pokémon Es el Pokémon Más feo Que existe O sea Yo sé que en cada generación Se dice Ah este Pokémon Es feo Vas a quinta generación Ah que Pokémon Más feo En esta generación Ah que Pokémon Más feo Pero llegas a esta generación Ves ese puto insecto Cuadrado Feísimo Y te das cuenta Que es horrible Te das cuenta Que es el Pokémon Más feo de la historia Hay círculos Hay Volt Pero esta cosa Es un puto cubo Un cubo medio alargado Así que horrible Esta chica está medio Chica ¡Égela! ¡Wingol! No no ¡Qué susto! ¡Qué susto! Parece que se iba a trabar Pero no hermano No en mi capítulo Bueno de hecho sí Pero En fin El crasso Es el crasso A ver Gringo Virgo Mátalo Supersónico Fasho La caje Y la bajé un poco Y soy muy lento También Joder Supersónico Me va a Me va a ¡Conjudir! Ya Estoy confuso Blackhaze ¡Prrra! ¡Uy! A ver Me la jugaré Porque si es que Si es que me hago daño A mí mismo Me muero ¡Cuidadito! Si me hago daño A mí mismo Me muero Sí Sí Salvado Ahí sí pedí Unos hacks Malditos Pero me dieron Hacks Hacks Por cierto Hace unos días Hubo un Hace unos meses Un Un suscriptor No era un suscriptor No sé que sería Pero era un imbécil Porque decía que Hacks Significa Hacer trampas Escribía H-A-X Y eso para ir Hacks H-A-C-K Inbécil Inbécil De todo el sentido Un ignorante Un ignorante De la vida Que no hay que hacer Es mucho caso ¿No? Para los que no saben Hacks Con X Significa suerte Como el puto peluche De Follagor Ese conejo feo ¿Ya? Eso se llama Hacks Con X Porque le da Suerte ¿Ya? ¿Entendido? Ya Hacks Con C Y con K Eso significa Trampa Hacks Hacks Y Hacks ¿Ok? Hacks Con X Suerte El de Follagor Y Hacks Con C Y con K Es trampa Así que Si quieren decirme Que yo hago trampa Escriban Por lo menos Tengan la intención De escribir Hacks Con C Y con K No sean retrasados No hagan el subnormal Aquí en la vida ¿Ya? En fin Veamos también El decir ya De esto Nunca he visto Quiero ver Ah miren Tengo un Sello Me faltan Como 15 ¿Qué? ¿Qué? Oye pero Vean puesto Esto en el marco Hubiera sido Más interesante Poner estos sellitos En el marco En vez de poner Los Cajunas Pero bueno Ya están puestos Los Cajunas Matatas Así que Se quedarán A ellos también Se quedarán ellos Y se quedarán También cuando haga Mi serie de Pokémon Sol normal ¿No? Recordemos que Estamos jugando a Luna ¿No? Y que cambié Quería cambiarle El horario De mi El reloj De mi computadora Para ver si funcionaba Y como pueden ver Estamos de día Y el juego es de día Así que Funciona Funciona el truco Del reloj Para hacer que Pokémon Luna Se jueguen Se jueguen en el día Claro que no voy a hacer Esto siempre No solamente Cuando Se me ocurra La verdad ¿Ya? A ver Tengo que hacer Un montón de cosas Por lo que veo Porque este lugar Es grandote Es enorme Como mi pene No mentira Pero es grande ¿Sí? Así que Lo que veo Es que está dividido Por sectores Sí dijeron Que en este juego Iba a ser Más campo abierto No más que Seguir una ruta Sola Iba a ser Campo abierto Y como puedo ver Si es verdad Esto es otro Pokémon Ay no Me ha explicado De los centros Pokémon ¿En serio? ¿En serio? ¿Va a explicarme Lo de los centros Pokémon? A ver ¿Qué me dice La señorita? La computadora Aquí está el PC Aquí está una tiendita Para comprarme Las pociones Que no voy a comprar Jamás en este juego Aquí está el café Esto es nuevo Leche Mumu Hay diferentes bebidas Según el centro Pokémon Así que hay que pasarse Para ver si se da Algún consejo Ok Esto es nuevo Mira si se da algo nuevo Por lo menos Señorita Suculenta Pero bueno Permiso ilustre Ok La escuela de entrenadores Dice enseñar Rotondex Rotondex A ver verás Esto es cierto Es que Hey un Tauros Hola Tiene tres colas Es un satánico ¿En serio? Satánico Pero bueno Entremos Yo entro A ver ¿Qué tienes para mí Compañero? Otra Y te debo Debo verte A ver Esta es la escuela De los entrenadores ¿No es cierto? Ya Aquí supongo que Todos los entrenadores jóvenes Aprenden ¿No es cierto? Esta es la profesora Que está diciendo Que por favor le ayudes A darnos clases Ay que divertido Cuatro ¿Lol? Bueno si me imaginaba Que iba a haber luchas Pero no Que iba a ser Directamente Cuatro luchas Y ya ¿Lol? ¿Lol? Repartir experiencia? O sea Sabía que me lo iba a ganar Rápido Pero no tan rápido Es que antes También había Como referencia A los gimnasios Decía bueno Llegaba al primer gimnasio Segundo gimnasio Pero no Ahora sí Está jodido Este realmente Es un juego Muy diferente Así que Vamos a ver Cómo nos va En este juego De un millón de gente Así que bueno A ver tu consejillo ¿Sabes que movimientos? Ah Sí Sí vi Sí vi que En los En los En los movimientos Te dice Súper eficaz Poco eficaz Ineficaz Eficaz O no dice nada Así que no hace nada Así que bueno En fin Ahora sí Vamos a continuar Vamos ya Veinte minutos Nos quedan diez Para avanzar Lo que más podamos En este En este jueguilio En este jueguilio Vamos a vencer A la niña esta Ok La profe me dijo Que te esperara aquí Si ganas de Pokémon Señor Una cosa muy seria Pero importante Ok Ok Alevin ¿Qué será Alevin? Alguien me dice En comentarios Que es Alevin Pikipek Hola Pikipek Gringo Virgo Va a reventar El trasero de todos A ver Nivel 8 Nivel 7 Tiene más nivel Que Shaw Pero Shaw Puede hacerle su ataque Al gringo Virgo Del gringo Virgo Y Al gringo Cuidado Que es más rápido Grrrr Ustazos Crítico En serio Qué mala suerte Wey Qué mala suerte Si le bajé bastante Me va a tocar De ley Cambiar de Pokémon De ley Y voy a mandar A Pikipek A Taloco Porque Taloco Por lo menos No tiene debilidades A diferencia De nuestro amigo Rowlet Nuestro Lechu Que tiene debilidad Por ser tipo hierba Taloca Vamos a hacerle aquí Golpe roca Que es fuerte Contra tipos voladores Bien O no es fuerte Golpe roca Es tipo lucha O es tipo roca El ataque Golpe roca Pensa que Me pica el ojo Ahora, ahora Listo Perfecto Hemos vencido Ya Hemos vencido Señores Ya lo sé Adiós Adiós A ver Ahora Vamos a guardar Mis Pokéboles Eso Perfecto Perfectísimo He imaginado Que ustedes Estaban aquí Por algo Pero mejor no A ver El siguiente Por aquí Venga Aquí está El siguiente Aquí está El siguiente Señores A ver ¿Qué dice El señor? Eh Ah, ok 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 Vale No Vamos Que susto Parece que sí Va a crashar Pero parece que no Parece que no O sí Ok Ok Se crashó Cuando salió Se crashó Cuando salió Mr. President Please Please Ahí Justo ahí se crashó Así que ya me olía Ya me olía Pero bueno Pero bueno A ver Vamos a intentar Vencerlo Vamos a intentar Vencerlo Porque Es un Pokémon Complicado Vencer Vale A ver Placaje No me hizo el culo Veamos Que complicado Y esa fortaleza No hay un puto tanque Como todas las segundas evoluciones de los insectos Como Metapod Como Kakuna Como Kaskun y Sikun Como Wearyplot O como Strasamber Según la segunda evolución de esa cosa Y como esta batería feísima que está ahora Es horrible hermano Es horrible Bien Crítico Perfecto Está muerto el señor Lo que pasa es que sin crítico hubiera podido Avanzar Pero pues bueno Ya nivel 8 Qué divertido El resto del equipo también ganó experiencia Y sigamos Continuemos Ok Ahora Vamos a guardar Siempre ¿Qué hice? Ok No sé en qué parte ¿Qué es esto? ¿Cuál es el WTF Hermano? No sé qué hice Pero salimos Y guardamos Porque lo que quería es guardar Perfecto Cada vez que hay un nevatazo Alguna cosa interesante Vamos a guardar ¿No? Salakisele ¿Qué carajos? ¿Qué es esta cosa? No estaba en Japón Así que no No estudiaba en Japón Así que no son esas cosas En los jardines de infantes ¿Cómo pueden haber Pokémon salvajes En un colegio? ¿Qué rayos? ¡No! ¡Me hago una región a Lola! Atrapémoslo 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 Es un buen Pokémon Es tipo siniestro Igual que mi pequeño Gringo Virgo Pero bueno Pero bueno A ver Entonces si es siniestro Creo que le voy a reventar ¿Verdad? ¿Qué hizo? Ostras Le bajó bastante Más de lo que más Pero también le bajó bastante Uno más Y suficiente Uno más Y suficiente Mordisco Bueno Se baja un poquito más Yo no creo que Que me mata ¡Puta miau! ¡Pimera muerte! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo es que? ¡Hizo crítico! Chicos ¡Revisen! ¡Regresen! Y vean ¡Hizo crítico! Tuve tan mala suerte O es que Me equivoqué Porque era tipo siniestro Contra siniestro Es eficaz o algo así ¡Carajo! A ver ¡Gruñido! Es que no sé Si me da la Pokébola o no ¡Puta madre! ¿Cómo baja? ¿Cuánto baja este caremazo? ¡Sé gruñido! A ver Atrápate Señor miau De los cojones Eres feísimo O sea Aparte de todo eso Cuando me volvimos a Perse Ok Ok Mordisco ¿No mordisco? ¡Mordesquito! ¡Mordesquito! Ok Pongo un mordisco más Y me revienta Así que vamos con Rowlet Que nuestro pequeño Lechu Tiene un poquito más De nivel Y puede aguantar ¿Verdad señor Lechu? Arañazo Creo que no usaste eso antes Eso no me afecta Pero el mordisco Sí Cardenal Poronga A ver En teoría Me va a bajar poco Porque todavía no soy fantasma Y si yo le hago esto Le voy a bajar muy poco Porque es tipo siniestro Muy bien Le bajé bien Así que Yo creo que aguanto Uno más ¿Verdad? Bacán Mordisco Perfecto Porque si me hacía Un mordisco Estaría muerto Estarían problemas Güey Ok Le bajé muy poquito Impresionale Impresionale la vida Pero porque es más rápido Que yo La concha de la lora Y aparte un arañazo Bueno Vamos El personal de la vida Conte el rojo Perra Jotir Es una gata Así que no cuenta Es un buen insulto Decirle perra A un gato Así que Ok Usó otra vez ¿Por qué no usó eso Antes o antes? ¿Por qué no usaste eso? ¿Por qué tuviste que usar Dos mordiscos Y me mataste mi Poké? Uy 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 Crítico Cuidado con el crítico Que si es que aparte Se murió el Poké Me cortaba el huevo Me cortaba el pilín Les prometo A ver Mía Horrible 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 Monstruo Eres un pinche monstruo Sí Sí Bueno Han muerto un Pokémon Pero por lo menos Atrapé un nuevo Nos mantenemos en los tres Pokémon Por lo menos Para aguantar un poco la vida Así Qué feo que eres Bueno Ahí te ves chévere Revolucionas a Persia Y eres un monstruo Horrible Gordo Doraemon Eres Doraemon Eres el puto Doraemon Hermano Eres un gato Con una cara así redonda Y con tonos así feísimos Parece un wey Divocado por un niño De dos años Wey De dos años Joder hermano Te voy a llamar Solamente por eso Te voy a llamar feo Aparte que es macho No importa Feo 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 Así me decían en el colegio No mentira A ver Entonces tenemos un Viagolola Y hemos perdido a Mr. President Es una pena Es toda una pena Pero así es la vida ¿No? Así es la vida A veces se pierde A veces se gana Recordemos que tengo doce vidas Así que tengo muchas vidas Y estoy seguro que no voy a perder este Loki Estoy Puto perro de los cojones Me asustó Estoy confiado De que vamos a ganar este Loki Vamos a ganar este Loki Yo sé que no soy La persona más segura del mundo ¿No? Pero También soy muy confiado Cuando quiero confiarme Así que espero que eso No me lleve malas Pero no pasa nada Un Pokémon menos Un Pokémon más Tengo doce vidas No hay problema Lo que tengo que hacer Es cuidarme De que perder a todo mi equipo Porque esto sí Es también perder el Loki Así que No pienso perder El puto Loki Espero no perderlo Jamás hermano Ya me dio una agarra rápida Perfecto Muy bien Aline Ok Entiendo Me falta ver en esta parte Ay que aburrido Y me voy a dar una poción Una Pokéball Una Pokéball Que me regalan sería buenazo Pero una poción no me sirve Así que espero que no me esté regalando pociones En este caso Un antiparálisis Un antídoto Sería buenazo Si me regalan algo No De repente les nace No de verdad No me regalan nada De verdad hijos de la chingada Muy bien Vamos a dejarlo por aquí Mejor Porque ya me resentí Pero vamos a dejarlo por aquí Porque ya son 30 minutos Y no quiero pasarme demasiado de tiempo Este va a ser el último entrador Por lo que le veo Así que este va a ser El último entrador Y eso lo haremos En el próximo capítulo Por ahora solamente Voy a curar a mis Pokémon Y vamos a ir a dejar Solamente Al este En la esta O no O mejor lo dejamos por aquí Dejémoslo por aquí Ya saben Si es que les gustó chicos Dele like Suscríbanse Favoritos Y pásenlo Con sus demás amigos Para que sigan Creciendo este canal Ya saben La próxima capítulo Vamos a dejar A nuestro querido muerto A pequeño Mr. President Supongo que es Una Una señal De que Donald Trump va a morir Así que bueno No voy a decir más Porque me pueden matar Desde Estados Unidos Pueden mandar una bomba También que yo que sé Un saludo Y adiós amigos Bye Bye Hasta mientras guardo esto Y fin Adiós amigos Nos vemos en el próximo capítulo Bye Bye Wuuu ¡Suscríbete al canal!